Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo vídeo de Stardew Valley en Westfall Segunda temporada con Reset, soy Wolfarion y bueno, ya hemos hecho unas cuantas cositas Hoy, oigo lluvia ¿Y qué dijimos? Que era el mejor día para ir a la mina Pero, tenemos un problema Y es que la mina está bloqueada y no podemos ir La mina está más o menos por... bueno, esta es la mina ¡Eh, lo pone! Pues sí, si investigamos el mapa lo pone Entonces, bueno, como es día de lluvia Y nos ahorraremos un poco el tema de... Regar Pues nos dedicaremos a limpiar nuestra granja Y a conocer más zonas A ver por dónde podemos ir Que nos depara el futuro del día de hoy ¡Oh! ¡No! ¡Cuervos, hijos de perra! ¡Tío! Que se come en mi cosecha ¡Vaya tela! Teníamos un plan y el plan se acaba de ir a la mierda A ver, ¿qué nos escriben primero? Para nuestros queridos Joyamart Customers Pues yo ya trabajaba en Joya, si os acordáis Empezamos trabajando en Joya Nuestro equipo de miembros En Joya de lo que sea ¡Madre mía! Total Que, bueno, que la zona es su prioridad Pero van a hacer una obra Y por lo que se ve Se van a cargar un terreno natural Que le da pena, ¿no? Por los accidentes que puedan ocurrir Que se ve que se ha ocurrido esta noche, ¿no? Y que continuarán informando Marris Customer Satisfaction O sea, el responsable de la satisfacción del cliente ¡Vaya tela! Entonces, ¿y dónde han hecho la obra? Y a llamarte hasta aquí No hemos ido Cerca ¿Ya no lo podemos ver? ¿Lo hemos perdido? Lo hemos perdido Cerca del lago, decía, ¿no? Cerca del lago Una obra cerca del lago No será aquí Pues, ¿sabéis qué? Nos vamos a dar una vuelta por allí A ver qué hay Primero Esto ya lo podemos recoger Inventorio full, claro Si el inventario está lleno No vamos a recoger nada Esto me lo quedé encima Y no lo vendimos Pues muy mal Esta semilla la vamos a plantar Este árbol yo De momento nos lo vamos a quedar Las semillas de los árboles Esta semilla la plantamos Y esto lo vendemos ¿Lo vendemos o lo guardamos? Porque podemos hacer más semillas de verano No, yo creo que Va a estar bien con 10 semillas de verano Esto lo vendemos Que la pasta la necesitamos Que vale muy caro todo Esta semilla la vamos a poner por aquí Vamos a plantarlo Aquí Hey Hemos hecho una quest La de recogida del parsnip Puede ser A ver Varias cosas Varias cosas 100 oros Por haber recogido El parsnip Perfecto La primera cosecha La primera quest que nos dieron Ah Mira Ya nos piden Que hagamos la quest De Bueno, para tener animales Para empezar directamente Con el primer edificio de animales Pero valía 10.000 oros 10.000 oros Y creo que eran 500 maderas 500 o 250 maderas Mucho Bueno, Robin El carpintero local Que vive en el norte de la ciudad Que ya fuimos a verlo En anteriores episodios Dice que Bueno Que por materiales y dinero Ellas los construye el edificio Y que necesitamos un cop Se llama cop No sé cuál es la producción O un barn Para poder tener animales Vale Pues lo haremos cuando podamos Y esto Va Por fin Hemos visto cuervos Tío Y no quiero que se coman nada más Son los cuervos Los que nos dejan Sin Sin nuestro producto Tío Que nuestro esfuerzo Nos ha costado tener Vamos a ir Regándolo cada día Y cuidándolo Vale Para Para tu experiencia Para que hagas experiencia Debes descubrir Un nuevo crafteo de recetas Para vivir mejor ¿No? Para hacer nuestra vida más sencilla Y el fantapájaros Es una de las cosas Que nos ayudará A prevenir que los cuervos Puedan venir a comerse Nuestra comida Nuestra cosecha Entonces nos pide craftearlo Y tenemos el crafteo Me imagino que sí No tío What? A ver si no lo he leído bien Ah, que tenemos que llegar Al farmeo Y el nivel 1 Para conseguir el fantapájaros La receta Vale, perfecto Pues vamos a seguir recogiendo A ver si lo conseguimos ya Y el nivel 1 de farmeo Lo conseguimos Haciendo lo que justo Estamos haciendo Que nos cuenta también Lo que hicimos en el anterior episodio Que era Ir recogiendo cosas Vale, esto está Perfecto Pues Tenemos que volver a comprar Cositas Por aquí Entonces iremos ahora a la tienda Pues iremos a la tienda Pero No podemos ir hasta las 9 Así que vamos a limpiar un poco Siempre me quedo De verdad, esto de lo ves Creo que lo digo mucho Vale, tenemos Comidita Que lo que vamos a hacer primero Es guardar un poco ¿Cuánto guardamos? Guardo Solo uno Es que no sé si nos hará falta Para alguna receta O si luego nos vendrá bien Para alguna cosa Vamos a guardar Dos Y el resto lo vamos a vender ¿Qué os parece? Vender todo esto ¿Eh? Pues estará bien, ¿no? Vale Vamos a limpiar De paso todo esto Primero La montaña del lago Vamos a ver la obra esta Que dicen que han hecho Yo creo que nos da tiempo Más o menos Han hecho una obra Cerca de la montaña del lago La montaña Y el lago ¿Y dónde han hecho la obra? Vamos a investigar Por aquí arriba, ¿no? Eh, tendría que haber vendido antes Bueno Luego venderemos Vamos a ir por aquí arriba Cerca de la montaña A ver si vemos gusanetes también Y así cogemos arcilla Que más vale que acumulemos mucho Mira, vamos a aprovechar Para recoger esto de aquí Días de lluvia Solo se oye lluvia, ¿no? Farmeo gratuito Solo hemos picado dos piedras Hemos bajado la energía muy poquito Esta casa ya la investigaremos A ver Si vemos Que ha hecho esta gente de Yoya Porque ha hecho una obra, ¿no? De taladro ¿Cómo se dice esto? De hacer túneles o algo así, ¿no? Por aquí arriba Nos acercamos Por aquí no es Eso está bien Este camino No tiene nada especial Pues nos vamos a acercar a la mina A ver si lo que han hecho Es desbloquear la mina ellos Vale, por aquí no podemos ir Pero bueno, hemos farmeado eso también Que nos va muy bien A ver ¿Qué nos encontramos? En este lago tendremos que probar ¡Oh! Oiga Ya sabemos lo que ha ocurrido Han desbloqueado La mina ¿Pero por qué? Lo que no entiendo Es por qué lo han hecho ellos O qué tiene que ver No entiendo nada ¡Oh! Señores ¿Este quién es? Marlon Hola, Marlon Yo solo estaba aquí En esta mina Estaba abandonada por décadas Probablemente hay buenos ores Aquí abajo Minerales, vamos Pero es un sitio oscuro Imperturbable Por mucho tiempo Da un poquito De miedo A ver qué puedes encontrar Ahí abajo Eh Toma esto Lo necesitarás ¡Toma! Pues sí Hemos conseguido una espada Así que ya podremos combatir A los bichos de nuestra granja Por la noche Ya vamos necesitando Urgentemente La bolsa de 2000 ¿Eh? De 2000 Gs Mi nombre es Marlon De cualquier manera Y yo soy un aventurero De la hermandad Que está aquí al lado Como ves Tengo mi ojo Pondré mi ojo en ti Te probaremos A ver Bueno A ver qué haces A ver si te podemos hacer miembro Vale Guay Pues mola mucho Tenemos la espada Y yo me vengo hasta con la regadera De verdad No es el mejor día Pero bueno Vamos a dar un vistacico Aquí nos podemos montar Fuera de servicio Vale Esto me imagino Que no podemos hacer nada No se puede picar Porque es demasiado fuerte Para el pico que tenemos Este ascensor No funciona de momento Y bajamos al primer nivel Bueno Pues ya sabemos Que está La mina descubierta Inventor is full Pero lo hemos podido coger ¿No? Ah y carbón Y el carbón no lo hemos podido coger Vale Pues vámonos de aquí Vamos a dejar la mina Vamos a ir a vender No se si podremos Vender por aquí cerca Vamos a conocer A la hermandad Si es que está abierta Y tenemos que ir A plantar A vender nuestro cultivo Solo aventureros Ah pues todavía no podemos entrar Vale Pues tendremos que hacer algo Para poder entrar aquí Y esto Aquí hay un Terreno roto Un puente roto Esto no lo podemos conseguir Porque estamos Con el inventario a tope Necesitamos la bolsa Urgentemente A ver si vendemos El parsnip este Y podemos venir a la mina Que además Necesitamos primero Dejar nuestro cultivo full Porque si no No será rentable No podemos tener Ningún día Con el cultivo vacío Directamente Se nos acumula la faena Porque ya necesitamos 10.000 oros Para construir El edificio El primer edificio De animales Que tendremos que ir A Robin a hacerlo Y ya tenemos La mina desbloqueada Y en la mina Podremos hacer muchas cosas Ya se empezó Ya se nos empezamos A diversificar la faena Una quest nueva Es por la mina Llega hasta el nivel 5 En las minas Es una mina vieja De Había una Una vagoneta Y todo esto Una mineshaft En las montañas Al norte Sí, perfecto Hay minerales Y bueno Marlon nos ha dicho Que es peligroso Vale Seguimos teniendo De completar la quest De conocer a la gente Hola Aquí Sebastián Quiere Un poco de cuarzo Vale Pues ya nos dan quest De la mina Se lo tendremos que dar Pagará Por nuestro tiempo Vale Estará contento 75 G No dice Cuantos días Necesitamos O cuantos días Del límite Dos días Dos días Del límite Va a ser Nos acumula la faena Lo que decía Tenemos la quest De conocer a la gente La del edificio De los animales Este de farmear Que nos dan El Espantapájaros Que lo necesitamos ya Explorar la mina Y darle cuarzo Pues poco a poco Vamos a venderle A este señor Oh Que ricos 560 Oros Pero tenemos que Volver a invertir Y hemos vendido Eran 15 Creo que si 3, 6, 12 16 Tendremos que comprar 5, 10 Con shift Y click Compramos en stacks De 5 15 16 No 3, 6 9 11 14 19 17 Anda Yo también cuento muy bien Bueno es igual Lo plantaremos todo Esto se lo vamos a vender Muy rico también Pues Anda Que para conseguir eso Necesitamos mucha historia Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar plantar Lo más rápido posible Y vamos a farmear un poco En la mina Vamos a plantar esto Me gusta tener siempre El cultivo a tope de lleno Vamos a quitarnos Todas las herramientas Posibles Y vamos rápidamente A la mina Y digo rápidamente Pero fijaos que el tiempo Pasa Volando A ver 1, 2, 3 4, 5, 6 Y esto Sabéis que Que lo vamos a plantar Aquí Bonito no va a quedar Pero así va a quedar Esta semilla la vamos a plantar Aquí mismo Lo dejamos todo Todo lo que nos necesitemos El hacha No sé si nos hará falta La hoz Seguro que no Nos quedamos con esto Y nos vamos a llevar Algo de comida No Vamos a ir directos Y vamos a ir ya Porque si no No nos va a dar tiempo A farmear un poquito La mina Rápidamente Bueno pues Fíjate Al final La operación De Yoyacola Que no lo decía muy claro Que habían hecho La operación Esta La obra Esta Cerca de La montaña Del lago No era ni más Que otra cosa Que desbloquear La mina O sea es que Me da muy mal rollo Esa empresa Seguro que tiene algo que ver Algo que ver Con todo esto Hemos conocido a Marlon Que nos ha dado Nuestra espada Regalazo Y con la espada Ya podremos aprovecharlo Para Reventar bichos Monstruos Monstruitos Así que podremos combatir En nuestra granja Por la noche Y además en la mina Porque Nos deberemos encontrar Bichos La pesca Me la he dejado Pero realmente Nos hará falta Llevarla Porque Leímos En el libro aquel Del museo Que había lagos Bueno Tenemos que llegar Al nivel 5 Para poder empezar Con la cuesta Esta de Marlon Tenemos que conseguir Cuarzo No sabemos Cual es el cuarzo O donde conseguirlo Como vemos Hay muchas minas Que Mira vale Aquí tenemos La bajada Al siguiente nivel Esto siempre será así Cada nivel Bajaremos por escaleras Normalmente Y hay que encontrarlas Bueno Haciendo esto Nos vamos a subir Nuestra habilidad De minear Y además Podemos conseguir cositas Y necesitamos cuarzo Vale Esta piedra grande No podemos hacer nada con ella Epa Aquí va a estar el cuarzo ¿A que si? O eso es cobre Esto es cobre Copper ore Empezamos con los sores Que nos vendrán muy bien Para craftear cosas Si recordáis En el episodio En uno de los episodios anteriores Que conocimos al herrero Vimos que necesitamos Barras de oro 5 Creo que eran Para mejorar Mira una geoda Maravilloso Para mejorar Nuestro pico Y nuestra hacha Y seguramente Para todo La quest No se si vamos a conseguir Hacerla Pero desde luego Farmear Estaba farmeando bastante Prefiero limpiar Todo esto Y conseguir Todo lo que podamos conseguir Oh Señores Esto va a ser cuarzo ¿A que si? Cuarzo Pues tenemos la quest Y hay que ir a ver a Marlon Hoy no iremos Porque aprovecharemos Todo el ratito Que estemos aquí Y mañana será El día De completar esa quest Esos dineritos Nos van a venir muy bien Lo que no sé Si es más rentable Vender el cuarzo Que hacer la quest Pero bueno Me imagino que haciendo la quest También nos hacemos amigos De esa persona Y también hay misiones De hacerse amigos De la gente Porque en este juego Te puedes hasta casar Vale Como ya hemos encontrado La bajada Vamos a bajar un poquito más A ver si podemos llegar Al nivel 5 Y así conseguir La cuesta aquella Oh Un bicho Y nos ha dado Comida de bichos Muy bien Parece que las piedras Estas blanquitas Nos dan Seguro Cosas Que hay algunos Que veis que no Estos son los slimes Si os acordáis Marnie Le podíamos comprar Un edificio De slimes Un cría de los slimes Os seguro Que habrá alguna cosa Interesante Para poder craftear Con los slimes De aquí A más adelante Y ya os digo yo Que sí Que sí que se puede hacer Lo que me Me gusta descubrir Las cosas Todos juntos De momento No nos hacen Mucho daño Esta gente Normal Ey No me mates Tío Ya está ¿No? Es el jade Muérete Qué pesadilla Como vemos Usar la espada Oh ya no tenemos Sitio para esto Eso es un bicho Tío Esa piedra Será un bichito Oye ¿Te mueres? ¿Hoy? ¿El año que viene? ¿No te mueres? Madre mía Lo que ha costado ¡Un anillo! Espera Me vas a perdonar Pero es el primer anillo Que conseguimos Incrementa el radio De recolección De ítems Perfecto Maravilloso Esto es maravilloso ¿Qué prefiero? El alga no la prefiero Vamos a tirar el alga Porque esta madera Seguro A la basura Porque esta maderita Seguro que nos va a ir Muy bien Son las 8 ya Ya es de noche Vale Vamos a coger Ese ore Ese cobre Muérete Muérete Perfecto Los minerales importantes Son los que quiero coger Ese bicho se va a quedar Ahí vivo Y a ver si podemos llegar Rápidamente al nivel 5 Y nos vamos Porque Tenemos que llegar Vamos a llegar Al 5 Hemos completado la quest Vamos a subir Nos vamos Quest completa Vámonos Ascensor Vale Hemos descubierto que Al nivel 5 Teníamos un ascensor A ver si a lo mejor Cada 5 niveles Lo tenemos Ahora nos pide llegar Al nivel 40 Vale Pero y no me das nada Bueno Pues eso Al irse nos vamos Corriendo Que guay Ya tenemos la espada Conseguido Prueba superada Una espadita Ya tenemos el acceso abierto A la mina Osea que ya podremos ir Tranquilamente en días de lluvia Tenemos nuestro cultivo hecho Ostras Hay pensaba que eran gusanos Y no son gusanos Ah pues que raro Se parece un poco Pero no se mueven Que la arcilla Como sabéis Nos va muy bien Pues hemos descubierto la mina Que lo ha descubierto Lo ha desbloqueado La gente de Yoya La empresa Yoya Super raro Que es donde trabajábamos nosotros Y acabamos Hasta Los mismos De todos ellos Muy bien Pues tenemos oretes Tendremos que ir crafteando Ya otro cofre Yo creo yo La jeda nos la vamos a quedar puesta Igual que el cuarzo Esto lo guardamos Esto lo guardamos Slime No se si nos irá Haciendo falta para algo Vamos a guardar uno Igual que esto Esto lo vamos a vender Esto tendremos que ir Al herrero Mañana El día de mañana Y el cuarzo Se lo tendremos que entregar A Marlon era Y Marlon donde estaba Marlon Ostras Tú no me acuerdo ¿Quién es Marlon? Se puede ver por aquí Marlon Marlon A ver si vemos la cara Y sabemos quién es Luis Marlon Jazz Linus Demetrius Marne Marlon ¿Quién es Marlon tío? A Sebastián A Sebastián Y Sebastián Era El científico Vale Pues tendremos que ir a casa De esta mujer Vamos a hacer una cosa Primero Vendemos esto Es de noche Como no pasa nada Y queremos gastar la energía Vamos a aprovechar un poquito Aunque no vemos mucho Pero que cunda Que cunda cada día Primera pelea Contra nuestro murciélago Más querido Y nos ha dado Un ítem Perfecto No veo un pimiento Vamos a ir cogiendo un poquito por aquí Así que nos cunda todo esto Y que vayamos limpiando De mierda Nuestra granja Como veis Con la espada También nos sirve para Recoger La hierbecica esta Que tenemos por aquí Vale Es hora de irnos Son las 12 menos 20 Que no nos la juguemos tanto Vamos a dejar esta semilla aquí plantada Aprovechamos el tirón Guardamos esto aquí Esto aquí Hemos vendido las cosas Y mañana será otro día Por aquí la piedra Vamos a ver cuánto nos dan Por la venta de los slimes A ver si nos dan algo Si vamos a dormir Y hasta aquí este capítulo Bien Hemos conseguido la receta Del espantapájaros Maravilloso Porque con esto por fin Conseguiremos que los escuervos No se lleven cosas Podemos craftear un Un fertilizante Básico Sencillo Que nos vendrá bien Para ver si conseguimos Algún tipo de mejora En nuestro cultivo Cuando tengamos que Bueno que se produzca Y lo recojamos Hemos mejorado el uso de La OE Era La azada Y también con la regadera Maravilloso Pues con todo esto A ver cuánto nos dan De dineritos Bien Level 1 de mineo Hemos conseguido Más uno En En Picar Y podemos craftear Una bomba Pues la bomba Nos irá bien seguro Para conseguir Destrozar varias piedras A la vez A ver A ver Que nos dan de dinero Por los slimes 20 No merece la pena Yo creo que los guardaremos Para algo nos servirá Y 50 por aquello Bueno 70 oretes Cosas que vamos acumulando Tenemos que seguir farmeando Porque de momento Conseguir oro Está mal Pues hasta aquí El vídeo de hoy Muchas gracias Por haber estado ahí Por haberlo visto Dejad vuestro like Y suscribiros Para ver más vídeos Seguiremos con la granja Westfans En los siguientes vídeos ¡Chao!